La, 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 la Más allá de lo bello y precioso Estás tú, estás tú, más allá del sueño pretencioso, estás tú, más allá de la luna más bella y el temblor de una estrella. Estás tú, más allá estás tú, amor, estás tú, más allá del mar. Estás tú, estás tú, más allá del límite del mundo, estás tú, más allá de la vida infinita, más allá de la muerte. Estás tú, más allá, estás tú, más allá. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.